Tu tumba, tu tumba, tu tumba Me compasas Quieres tener todo aquí para tus pies Creo, creo, patrán, la reina del nido Creo, creo, patrán, la reina del chis Te van a presidir en la historia de ti Tus baños de leche y tu miedo al spray Creo, creo, patrán, la reina del nido Creo, creo, patrán, la reina del chis Estaba ensalada, siempre quiero por ti En la serpiente será tu beso final Si yo fuera por amor, pues yo sí me doy la guía Si la canción se vea más que fría Nada pienso estar detrás del árbol de la tarjeta Nada pienso si me voy estuviendo en mi boleta Ya no hay tiempo para elegir Ya no hay tiempo para elegir 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 Se fue, yo dejado de entender Yo me puse una pared, ya no me entiende Volar, irse en estos cielos mirar Todas esas horas, un beso de la gente Un beso de la gente Gracias Buenos Aires, gracias que Dios los bendiga